Acompáñame al país de plenitud, acompáñame al país de amor, donde va el dolor y sin sabores. Acompáñame al país de luz, clara luz, acompáñame al país de plenitud, acompáñame al país de paz, donde la verdad fluye cual manantial, acompáñame y ya verás, es lugar donde no tendrás temor, país de bendición, lugar de eterna bendición, pues Dios habita allí. Acompáñame al país de plenitud, acompáñame al país de luz, y la noche iremos juntos. Acompáñame, acompáñame, acompáñame y ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Acompáñame al país de plenitud, acompáñame al país de vibración, Acompáñame al país, la noche iremos juntos. Acompáñame, acompáñame al país, ya verás, ya verás. Galón.